Sí, chicas, quiero recordar Chiapas como un lugar bonito, va a seguir teniendo hermosura, quiero que tengan paz, tranquilidad, rezaré por todas las personas que han perdido la vida, no voy a poner ninguna imagen fea de Chiapas, ni de Ozaca, ni de Tabasco, no, no. Voy a quedarme con lo mejor y simplemente que las chicas por favor que se pongan en contacto conmigo para saber si están bien. Cualquier ayuda humanitaria que pueda yo hacer de aquí desde YouTube lo haré y si no de YouTube ya buscaré la manera e iré informando porque esto no solo se trata de un canal, somos humanos y yo soy muy humana y la verdad que esto me ha afectado bastante. El huracán, el mató, lo que ha arrasado, Dios mío, parece que todo se ha puesto... Bueno, sin más tengo que seguir mi trabajo, como hasta ahora para todos, mi más sentido pésame a todas las familias que han perdido familiares o se han quedado sin casa, todo. Mi más sentido pésame de todo corazón y que sepan que Doña Gregoria está con ustedes para lo que necesiten. ¿Vale, chicas? Pues Dios me las bendiga a todos y hasta el próximo vídeo y ánimo México, ánimo México, ánimo todo Puerto Rico, también ha sido Cuba, todos estos países que han sido azotados por Irma, ¿vale? Bien, un saludo a todas.